No lo quejas, su mujer, la de la bronda caballera, se fiesta de que usted es un ceroso comprensivo, no la deja respirar, está estudiando la psicopatía, ella pide que usted reconozca hasta la vacía, que está en la tierra. Déjalo más simple, déjalo solo. Rubén, déjalo, déjalo solito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu papi? ¿Qué le pasó a tu papi? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!